El primer punto dice, interferencia es un acto ilegal por la ofensiva que impide entorpecer o confunde a un jugador defensivo que está intentando ejecutar una jugada. Interferencia en el softball es cuando la comete el equipo que está a la ofensiva. Por ejemplo, sale un rolling al shortstop y va al corredor y él como que amaga a que va a tocar la pelota. Eso no, eso de una vez usted debe de marcar interferencia. Debe marcar interferencia, eso es interferencia, el corredor es al. Obstrucción es un acto ilegal cometido por la defensa que entorpece o previene a un bateador de golpear una bola o impide el progreso de un corredor. Obstrucción, por ejemplo, cuando va corriendo de segunda para tercera, la tercera base se queda ahí, no le da espacio y choca. O no es necesario que choquen, sino que le interrumpe la carrera para home, ya eso es una obstrucción. La obstrucción es a la defensiva.